5 cosas que no conocías de Withered Bonnie hace 5 minutos Withered Bonnie no tiene cara gracias a que le intentaron poner el sistema de reconocimiento facial que tienen los toys Withered Bonnie tiene 8 dientes, un detalle con que está a simple vista muy probablemente jamás te habías puesto a pensar Sin contar sus orejas, Withered Bonnie mide 2 metros con 28 centímetros Según la comunidad, Withered Bonnie es la versión de Bonnie más querida por los fans Según lo que podemos ver en sus jumpscares, Withered Bonnie nos mata usando su mano Ya sea estrangulándonos o arrancándonos la cara